Yeah, yeah, yeah Oh, 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 yeah, yeah Mirala, y esa presis que Comi que pisele Que las dos vienen a ti como y ten de mi voz Laga tu sentimiento banda Y pa' disfrutar un rato más Lo nota mezcos Ahora filenca y ten de mi voz Laga tu sentimiento banda Y pa' disfrutar un rato más Lo nota mezcos Ahora filenca y ten de mi voz Pensamiento está cambiando Fui pro me contacto Pa' poner mi pensor a tu Paso ma' mire peli garrica y pavo Pero ma' sigue pa' sometí mucho ganivo Ma' proteja mi mente Di pa' show en cubo So' mi que atende Pero botínco O si mi loco O si mi loco Y si con el tiempo te pasa a mi ¡Hasta que me engañe y voy! ¡Hasta que tu sentimiento manda! ¡Y para disfrutar un momento más! ¡No no también es cosa! ¡Por la fila en caíd en co! ¡Hasta que tu sentimiento manda! ¡Y para disfrutar un momento más! ¡No también es cosa! ¡Por la fila en caíd en co! ¡Pengame tu a la cara! ¡Hasta que me guste y me guste! ¡Suscríbete a mi vida! ¡Todo lo que me aprí en ti! ¡Y el fila en aquel que te escondí! ¡Pasa que me fallece la regla número dos! ¡Oh! ¡Todo lo que me traje en su cuerpo! ¡No! ¡Siempre va a tratar mi especial! ¡No me da otro! ¡Ago me cae para vos ante vos que llaman mi loco! ¡Que te son más loco! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gaz, me tienes razón! ¡Y lo mi culpable si guayas otro show! ¡Así me di! ¡Pero con esta! ¡Así pa' si no te nadie pide a mí! Baby, amy, me chisla Tu manda Iban disfruta ahora tu mas No notame escos Ora feeling caidenco Chisla tu sentimiento manda Iban disfruta Iban disfruta No notame escos Ora feeling caidenco Pensamento takam Chis va seguir disfruta Que momento hay que durar Mañaga displicabe coquicaba Tenen un amo puesto pa nos trae Esa que te regla Número Esa que te regla número dos Nada cumplica mi no que cubo Chispa la que filis Man queda Oh 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 Chisla tu sentimiento manda Iban disfruta Un rato mas No notame escos Ora feeling caidenco Chisla tu sentimiento manda Iban disfruta No notame escos Ora feeling caidenco Pensamento Pensamento ta cambiar Ya Oh 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 Yeah Oh 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 Gracias.